Muy buenas, caza logro, caza trofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vuelvo a traer otros jueguecitos de East Asia Soft. Vamos a ver Waifus, Pretty Girl Escape Plus. Os lo voy a explicar. Es el típico juego bastante fácil y asequible en el que lo único que tenemos que hacer es pasarnos 12 niveles que son con Akiko, los dos primeros niveles con Akiko, Aoi, Erisa, Megumi, Erisa y Ami. Puede que algunos niveles sean relativamente difíciles o conlleven alguna que otra dificultad ya que son de puzzles, así que os voy a dejar por aquí también la guía que son un platino en 6 minutos. Solo tenemos que pasar los 12 niveles, así que no tiene mayor dificultad, así que si os gusta darle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal, que la mayoría de personas que me ven pues no están suscritos y la verdad que me ayudaría bastante. Así que os dejo por aquí con la guía. ¡Adiós! Me Involuable? No 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 The The Do It The The ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.